El árbol del coco Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Eran las 3 de la mañana y mi papá le sucedió esto después de llegar del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comenta si crees que es la llorona que se lo quiere llevar por llegar tan tarde Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta de que a esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció, yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se escapó de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? Spalma, Flash, ¿qué están haciendo? Vamos a hacer una competencia ¿Quién vuela más alto? Sí, mira, 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 mira Uno, dos, tres ¿Tú crees que los superhéroes son como niños? Eran las tres de la mañana y mi primo estaba descansando Cuando de repente vio que las cosas sonaban a cada rato ¿Laisy crees que es el duende que está en nuestra casa y se está apoderando de él? ¿Y si Familia Gold se quedó atrapado en ese tubo porque estaba jugando? ¿Tú crees que tenemos que dejarlo aquí toda la noche? ¿Tú crees que hizo bien que Flash defienda a Gold? Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? La niña que jugaba con el duende Tía, ¿se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien? Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? ¿Tú crees que el chico se enamoró?